El Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, bueno, la Nación ha pedido que se retratraigan los precios al 10 de marzo debido a los incrementos que se han dado por ahí de forma desaforada. Defensa al Consumidor va a ser encargado de que esos precios tengan el control y que vuelan justamente, ¿es así? Es así, como usted bien lo manifiesta, como hay público conocimiento, hace dos días atrás que ya se vienen realizando reuniones, el Ministerio de la Producción a nivel nacional con diferentes cámaras de supermercados y empresarios, en el cual se han lanzado una serie de medidas, una de estas es la que usted manifiesta, en el cual se retratarán los precios al 10 de marzo. ¿Por qué el 10 de marzo? Porque nosotros consideramos que desde esa fecha hubo un aumento muy elevado de los precios en algo que nos toca muy fuerte a todos nosotros, que son los alimentos. Es por ello que hubo un pedido de todas las provincias para pedir explicaciones de por qué pasaba esto, sobre todo a COFEDEC, ¿por qué te nombro COFEDEC? Porque San Juan, en mi persona, tiene la vicepresidencia primera de COFEDEC, entonces nosotros elevamos el pedido, no solo como San Juan, como funcionario de Defensa al Consumidor, sino también como COFEDEC, y es por ello que una de las medidas que se va a tomar es retrotar los precios. Es Defensa al Consumidor, acá en la provincia de San Juan, quien tiene el control de que esto se cumpla, como también la aplicación de la ley de abastecimiento. Nosotros estamos esperando que nos lleguen la lista de los productos, son 580 productos, los cuales van a modificar el precio, lo que sí les puedo adelantar que muchos de esos productos van a estar referidos a los que son los derivados de harina, muchos fideos, los que son lácteos también, aceites, que hemos visto que se ha incrementado, productos de higiene también. Así que una vez que nosotros tengamos nuestra lista en nuestro poder, esa lista se va a corroborar con los precios que tenían el 10 de marzo, mediante el CEPA, que es el sistema electrónico de publicidad de precios argentino, basado en esa lista, nuestros inspectores van a salir a controlar. Justamente ese control, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuántos son los inspectores que ustedes van a disponer por supermercado? Bueno, la idea, como ya lo veníamos haciendo en la época de pandemia, no sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos que controlar también el tema de precios y el aumento que hubo de alcohol en aquel momento, nosotros requerimos la ayuda de los inspectores municipales, lo cual, déjame destacar la labor de cada intendente, todos nos ayudaron, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, necesitamos los cuerpos de inspectores de cada municipio para que nos ayude a controlar lo que es precios cuidados. Nuestro personal, tenemos 8 inspectores, estamos escasos de inspectores, no obstante eso, nosotros utilizamos varios métodos para tener un control, tenemos grupos de WhatsApp entre nosotros, con muchos supermercados, o sea, estamos controlando permanente lo que es precios cuidados. Así que ni bien tengamos los productos, vamos a salir a controlar. Y en el caso de que hay en supermercados donde no hubo esta retracción de los precios, ¿cuáles serían las sanciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir, es buena la pregunta, nosotros cuando ya tengamos la lista, que obviamente nosotros la tenemos y cada supermercado la va a tener porque ellos reciben directivas nacionales, ¿no? Nosotros llegamos a percibir que no hay cumplimiento en retrotraer los precios, automáticamente los inspectores van a realizar un acta de contratación, porque la ley de defensa del consumidor siempre da la oportunidad que la otra persona argumente por qué no está cumpliendo en algo, ellos van a tener 5 días para argumentar por qué no cumple o por qué no cumplió en retrotraer el precio. Si nosotros consideramos que es un argumento válido, se dejará sin efecto el acta, de lo contrario, ese acta de contratación se transforma en un acta de infracción. ¿Y la gente también puede hacer esta denuncia y comunicarse con ustedes? Sí, la primera persona que hay que controlar es el propio consumidor, eso nos tienen que ayudar, se nos tienen que manifestar, nosotros tenemos el 0800-333-3366, también lo puede hacer directamente por nuestra oficina, ustedes saben que hace poco hemos inaugurado una parte nueva en planta baja del centro cívico, tenemos dos lugares para recepcionar las denuncias, y también lo puede hacer con el 430-6400 al 05, y si no también por defensa del consumidor que también está en las páginas web. Así que de esa manera nosotros interiorizándonos de cuál es el lugar que no está cumpliendo, nuestros inspectores van a ir por el lugar. ¿Esto van a ser para supermercados nacionales, supermercados locales no? Claro, por ahora todo lo que tiene que ver el acuerdo firmado sobre el retrotraer los precios se refiere a las cadenas nacionales. Por lo que tengo entendido, para el viernes se va a lanzar otra medida que ha sido pedida por las provincias, qué hacer con los comercios de proximidad, porque acá en la provincia de San Juan, como en la mayoría de las provincias, sacando lo que es Buenos Aires, Santa Fe, Bonel, Córdoba, nosotros tenemos el inconveniente que no todas las cadenas nacionales llegan a los departamentos, entonces la mayoría de esas personas están comprando en los comercios de proximidad, y ahí no existen los precios cuidados, entonces ahí necesitamos establecer qué tipo de control vamos a tener. Por eso el viernes también se espera una muy buena medida, sé que se está trabajando en una canasta básica de cerca de 25 o 30 productos, es lo único que sé, no hay nada escrito todavía, estamos esperando instrucciones, pero la idea es trabajar también con los departamentos.